Acompañado de una pancarta en la que se reflejaba su rechazo a prácticas como las detenciones ilegales, la pena de muerte o la censura, la Delegación de Amnistía Internacional de Elche denunció la vulneración de los derechos humanos en China. El Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos quiso mostrar de esta forma su rechazo a la celebración de los Juegos Olímpicos en el país asiático debido a estas prácticas antidemocráticas. A las puertas del Parque Deportivo y bajo el lema Akes Yuga la China solicitaron la adhesión a las protestas de autoridades políticas y deportivas ante el incumplimiento de los mandatarios chinos de la promesa de mejorar las condiciones de libertad antes de los Juegos. Las autoridades chinas prometieron que dicha elección contribuiría a mejorar la situación de los derechos humanos en su país antes de los Juegos. A un mes de que empiecen los Juegos Olímpicos se acaba el tiempo para que el gobierno chino cumpla dicha promesa. A día de hoy se llevan a cabo casi 65% de todas las ejecuciones por pena de muerte del mundo. Unos datos escalofriantes que Amnistía Internacional considera impropios de un país organizador de los Juegos Olímpicos.